¡Hombre, estas hamburguesas están tan buenas! ¿Pero necesitabas tantos condenados sándwiches? ¡Dios mío, chicas y chico! ¡Oh bueno, disfrútalo, supongo! ¿Sientes eso? ¡Aferrate! ¡Bienvenido, escuadrón hambriento, al desafío gastronómico pequeño, mediano y grande! Ahora, nuestras delicias. ¡Pequeña Oreo rosa! ¡Maldita sea! Stacy desearía haber sido mediana, por lo menos. ¡Aún así es súper sabroso! ¡Oh sí! Ahora, ¿quién es el siguiente? Señorita Els, vas. ¡Oye! Dijo mediana, no nada. Está bien. ¡Ajita, ajita, ajita! ¿Y ahora? ¿Sí? Si eso es mediano, no puedo esperar a verlo grande. ¡Disfruta, señorita Elsa! ¡Esto se ve increíble! ¡Ay, hermano! ¡Esta cosa es increíble! ¡Obviamente! ¡Mark, vas! Muy bien, señor grande. ¿Muchos pequeños Oreos? Mark esperaba algo más grande. ¡Ajita, ajita, sí! ¡Mark, calma! ¡Y terminado! ¡Voila! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Chicos, miren! ¡Aaah! ¡Aquí, amigo! ¡Pide y recibirás! ¡Oreo gigante! ¡Oh, sí! ¿Planeas compartir, verdad? Aparentemente no. Está bien. ¡Disfrute, señor Mark! ¡Señoritas, prepárense! ¡Oh, diablo sí! ¡Crema de chocolate! Desde la pequeña lata de Elsa hasta la cubeta más grande que la vida pudo darle a Rina. ¡Oh, Els! ¡No estés triste! En medio no es un mal lugar para estar, pero al ser más grande, es un poco mejor. ¡Delicioso! Las niñas recibieron cucharas, pero no coinciden con el tamaño de sus golosinas. La cuchara de tamaño normal de Val hace juego con su bote. Pero la cuchara de Rina tardará horas en hacer una marca en su crema. Todas las chicas están comiendo. ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! ¡Veamos cómo es! Conquista su bocadillo. ¡Esto va a ser un largo día! ¡Come, Rina! Elsa dice que lo olvides. ¿Quién necesita cubiertos? Mientras tanto, Rina hace un lío total. ¡Consíganos unas servilletas! ¡Mmm! Esto seguro que está muy bueno. Rina se deshace de su cuchara y bucea. ¡Rina! ¡Dios mío, chica! Creo que es hora de reconsiderar una cuchara. Las chicas miran en estado de shock antes de que Elsa ofrezca su cuchara gigante. Pero me temo que el daño ya está hecho. ¡Ay, hombre! Lo grande no siempre es mejor. ¡Yum! ¡Algodón de azúcar! ¡Guau! ¡Torre de algodón de azúcar colorida y genial! ¡Dani y su pequeño algodón de azúcar! ¡Jejeje! ¡Pero bueno, es algo! ¡Cómetelo! ¿Todavía tiene hambre? ¡Jejeje! Ahora pasemos al algodón de azúcar mediano de la rubia. Y por supuesto, ¡sabe bien! ¡Quiero decir, es algodón de azúcar! ¡Jejeje! ¿Qué estás haciendo, Kel? ¿Un vaso de agua? ¿Por qué lo arrugas así? ¡Genial! ¡Se disolvió tan rápido! Ahora tienes una bebida de algodón de azúcar verde. ¡Yay! ¡No olvides de tu popote! ¡Mmm! ¡Mira esto! ¡Eso es mucho algodón de azúcar! ¡Aplástalo! ¿Una costra? ¡Está haciendo una pizza! ¡Se ve muy bien! ¡Déjame darte el mío! ¡Wow! ¡Lo estás invirtiendo mágicamente al estilo TikTok! ¡Jejeje! ¡Agrégale esto! ¡Sí! ¡Otra capa! ¡Es hora de algunas coberturas de dulces! ¡Wow! ¡Esta cosa será la mejor pizza colorida de algodón de azúcar de la historia! ¡Espera! ¡La señorita Kelly tiene una contribución de malvavisco! ¡Jejeje! ¡Es perfecto! ¡Coman! ¡Wow! ¿Qué tal sabe, chica? Val seguro que está feliz. ¡Dan también! ¡Espero que alguien me guarde una rebanada! ¡Jeje! ¡Yum! ¡Wow! ¡Oigan ustedes tres! ¿Qué hay para ustedes? ¡Stacy pequeña! ¡Ay, hombre! ¡Está bien! ¡Uh! ¡Caramelos gomosos de soda! ¿Puedo aguantar con eso? ¡Stacy los abre rápidamente! ¡Y se sirve! ¡Oh, sí, por favor! ¡Qué genial! ¡Me pregunto cómo sabrán! ¡Uh! ¡Absolutamente delicioso! ¡A Mark le gusta lo que ve! ¡Y a Elsa también! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¿Tienes esa extraña sensación? ¡Ah! ¡Burbuja saliendo! ¡Qué bien! Mark está listo para abrir el suyo. ¡Mediano! ¡Ok, lo tomamos! ¡Aquí viene! ¡Mira esto! ¡No te dejes engañar! ¡Hay algo especial en este refresco! ¡Está hecho de chocolate! ¡Oh, sí! ¡Mark está tan emocionado! ¿Y quién no lo estaría, verdad? ¡Nom, nom, nom! ¡Elsa es grande! ¡Anota, bebé! ¡Bebé señorita! ¡Guau! ¡Bondad efervescente con cafeína! ¿Quién puede quejarse? ¡Elsa, no! ¡Mark tuvo una inesperada... ...ducha pegajosa! ¡Pobre! ¡Sólo estaba tratando de comerse su chocolate! ¡Maldita sea! ¡Upsi Daisy! ¡Yum, yum! ¡No puedo esperar! ¡Un par de tazones! ¿Y pelotas? Val va primero. Ella aterriza su bola en pequeño. ¡Y recibe un pequeñísimo caramelo! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Ah, bien! ¿Tú vas, Rina? ¡Avienta! ¡Medio para ti! ¡Se sirve una pizza mediana! ¡Oh, sí! ¡Ella estaba hambrienta! ¡Es súper sabroso! ¡Este desafío es increíble! ¡A Elsa le gusta cómo suena eso! ¡Ella lanza su pelota al tazón grande! ¡Oh, Dios mío! ¡El infame chile rojo picante! ¡Y tiene que comérselo! ¡Muerde! ¡Apuesto a que su boca esté en llamas! ¡Ella lanza su pelota al tazón grande! ¡Aaah! ¡Ella lanza su pelota al tazón grande! ¡Esos pimientos deben venir con peligro de incendio, eh! ¡Upsi, lindas! ¡Lo siento, chicas! ¡Tú primero! ¡Wow! ¡Esa es una Oreo súper pequeña, chica! ¡Seguro que es tamaño mordida! ¡Mi turno! ¡Él ganó el premio gordo! ¡Una pirámide de Oreo digna de un rey! ¡Tienes tantas galletas! ¡Que tienes que usar dos manos! ¡Huele tan bien! ¡Perfección! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú vas, Val! ¡Espera! ¿Qué? ¿Nada? ¡No es justo! ¡Mira mejor! ¡Y también trajo su lupa! ¿Ves algo? ¿Sí? ¡Nada! ¡Ve y atrapa! ¡Míralo ir! ¡Seguro que es una gran Oreo al lado de esa caja vacía! ¡Dile adiós a tus galletitas, Dan! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale una buena agitada! ¡Ábrelo! ¡Wow! ¡Eso es mucho humo! ¡Y es mágico! ¡Ahora tienes una galleta Oreo gigantesca! ¡Delicioso! ¿Quieres un poco? ¡Sí! ¡Yay! ¡Agradable y perfecta partida a la mitad! ¡Hora de comer! ¡A eso le llamas una galleta! ¡Disfruta, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Rubia va por en medio! ¡Lo tengo! ¡Oye! ¿A dónde se fueron todas tus galletas? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Kylie está compartiendo! ¡Quiero decir, es pequeña, pero al menos tienes dos ahora! ¡Oye, ¿están listos amigos? ¡Elsa sacó pequeña! ¡Veamos qué es! ¡Un tazón diminuto de cereal y leche! ¡Un gran desayuno! ¡Vamos a servirlo! ¡Pero el cereal después de la leche! ¡Ah! ¡No entremos en ese debate! ¡Disfruta, Elsa! ¡Yum, yum! ¡Qué sabroso! ¿Quién es el que sigue? ¡Mediano para Stacy! ¡Un tazón de cereal de tamaño normal! ¡Eso te ayudará a pasar el día! ¡Qué increíble! ¡Comámoslo! ¡Oh, chico! ¡Stacy tenía tanta hambre! ¡Marc, tú tienes grande! ¡Bien! ¡Gigantamente! ¡Esa cosa hace que los tres parezcan diminutos! ¡Tamaño gigante! ¡Tienes razón! Eh, creo que vamos a necesitar un tazón más grande. Y llama al equipo de limpieza, por favor. ¡Disfruta! ¿Ah? ¡Ahora estás cayendo en un trance profundo! ¡Tienes mucho sueño! ¡Ahora que eso está hecho! ¡Las dos toman el pobre tazón de Mark confundido! ¡Mmm! ¡Nada mal! ¡Gracias, Marky! ¡Delicioso! ¿Qué sigue? ¡No puedo esperar! ¡Donas! ¡Sí, por favor! Elsa está perdiendo su pequeño bocadillo. ¡Maldición! Val está justo en medio. ¿Qué vas a hacer? ¿Y Rina? Bueno, Rina tiene mucho trabajo que hacer. Val está saboreando su dulce. ¡Qué delicia! Y no, Elsa, no puedes comer un bocado. ¡Lo siento! ¡No de Rina! Elsa está atrapada con la bondad del tamaño de un bocado. ¡Incluso cabe en su dedo! ¿Un sentimiento raro? ¡Santos cielos! ¡Es la novia rosquilla! ¡Y su dona novio, Dani! ¡Todo esto debido a que Elsa se puso la dona en el dedo anular! ¡Qué feliz accidente! ¡Sin el anillo, ella no tiene novio! ¡Espera! ¡Dios! ¡Acabas de conocerlo! ¡Chicas! ¿Nunca han oído del peligro de los extraños? ¡Qué bonito lápiz labial, rubia! ¡Hey! Pensé que este era un desafío de comida. Para la princesa Valerie lo es. Deliciosos lápices labiales de caramelo. ¡Hora de comer! ¡Mmm! ¡Debe ser bueno! ¡Mírale a ir! ¡Guau! ¡Dani, eso es un labial muy grande! ¡Por suerte para ti, Val quiere cambiar! ¡Yay! ¡Deliciosos dulces para ti! ¿Un cuchillo? ¡Genial! ¡Lo está cortando por la mitad! ¡Guau! ¡Es un pastel de labial gigante! ¡Mira todas esas capas de pastel de colores! ¡Empiecen a comer, chicas! ¡Eso es un pastel! ¡Tan feliz de que también estén compartiendo! ¡Amistad verdadera! ¡Guau! ¡Tan feliz de que todos ganan! ¡Hola, chicos! ¡Hora de los letreros! ¡Bien! ¡Elsa es pequeña! ¡Oh! ¡Mira esas pequeñas donas cursis! ¡Justo en el callejón de Elsa! ¡Y mira esto! ¡Donas de anillos, bebé! ¡Increíble! ¡Esto hace que las donas sean aún más divertidas de comer! ¡Y ahora! ¡Mmm! ¡Es la hora! ¡Demasiado bueno! ¡Muy bien, Stacy! ¡Lindo! ¡Mira estos dulces circulares rosados! ¿Qué pasa, Stacy? Stacy condimenta sus donas. ¡Oh, Dios! ¡Un sándwich de caramelo! ¡Eres una genia! ¡Ok! ¡No creo que podamos seguir esperando! ¡Cuéntanos cómo sabe esa cosa hermosa! ¡Parece que es mejor de lo que imaginamos! ¡Es el turno de Mark! ¡Santa madre de las donas! ¡Esa cosa es hermosa! ¡Idea! ¡Ah! ¿Ahora por qué pensaste que eso era una buena idea? ¡Veo que estamos en un aprieto! ¡Chicas! ¡Ayuden! Supongo que liberar a nuestro chico tiene serios beneficios. ¡Disfruten de sus donas extras! ¡Y por ello agradezcan las malas decisiones de Mark! ¡Creo que él solo está feliz de ser libre! ¡Sus letreros! ¡Pequeño, mediano y grande! ¡Ok! ¿Mirarías eso? ¡Caramelos de chocolate! ¡Uh! Mark no está muy contento de haber recibido la versión pequeña de sus dulces favoritos. Y Carrie, bueno, tiene un suministro de por vida. ¡Uh! ¡Delicioso! Carrie es una campista feliz. Yo también lo sería. ¡Tan delicioso! ¡Muy bien! ¿Quién sigue al bate? ¡Mira! ¡Algunos de ellos combinan con tu bonito cabello azul! ¡Mark está muy celoso! ¡Mira a las chicas con sus caramelos gigantes! Ahora, ¿de dónde vino esa impresora? Mark le está cargando con su regalo y mira esto. El pequeño y simple dulce se está copiando mientras hablamos. Una y otra vez. ¡Y mira los diferentes sabores! Ahora es el momento de disfrutar. ¿Un vaso? ¿Para qué? Mark comienza a servir sus caramelos. Uno por uno todos llegan a su vaso gigante. Apenas puedo ver a nuestro chico detrás de esa cosa descomunal. ¡Increíble! Ahora las chicas desearían tener sus golosinas. ¡Oh, Dios! Esto va a ser una gran limpieza. ¡Mark! ¡Estás loco! ¡Para! Así que, bueno, se adelanta un poco a sí mismo. Que el hombre disfrute de sus dulces. ¡Ay, caramba! ¡Val tiene un cereal arcoíris gigantesco! ¡Y ese bote! Amy no tuvo mucha suerte. Amy toma un tazón. Y lo llena de crema deliciosa. ¡Sí! ¡Sírvela! ¿Qué sigue? ¡Cereal! Deliciosos arcoíris llenan el tazón. Ahora esto es un subidón de azúcar. Y Amy va con todo. ¡Oh, chico! ¡Absolutamente deli! ¿Qué opinas, Val? ¿Quieres unirte a la diversión? ¡Puedes apostar! ¡Guau! ¡Esa cosa es enorme! ¿Val lo sumerge en la crema? Está bien. ¿Donas de chocolate con cereales? ¿No? ¡Ah! ¡Chispas, por supuesto! ¡Esto es delicioso! Y para el otro color, rosa. ¡Yum, yum! ¡Eres brillante! ¡Esto va a ser genial! ¡Mmm! ¡Val está en el cielo! ¡Mágico! Amy ve y... ¡caída de mandíbula! ¡Val saca un malvavisco! ¡Que es del tamaño de su cabeza! ¡En el chocolate, Val! ¡Disfruta de tu baño! ¡Mmm! ¡Nos vamos a sumergir totalmente en unas galletas de chocolate y vainilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Val, estoy totalmente celosa! Y al parecer, Amy también. ¡Oye! Dice Amy. ¡Prueba este dip! ¡Es totalmente no picante! ¡Oh, oh! ¡Val va realmente por eso! ¡Alguien trae al extintor! ¡Porque su boca está a punto de arder! ¡Caliente! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listas, chicas! ¡Aquí viene! ¡Santo wow! ¡Tenemos huevos de caramelo! ¡También tienen juguetes geniales en el interior! ¡Suerte, suerte! Elsa intenta alcanzar su huevo. ¡Sin suerte! ¡Intenten ustedes, chicas! ¡Ay, hombre! ¡Aquí! ¡Sus cocas son para ustedes! Rina tiene una idea. ¡Empieza a llenar su vaso! Pero su refresco de tamaño pequeño simplemente no es suficiente para levantar el huevo y que ella lo alcance. Elsa tiene una Coca-Cola mediana. ¡Ella lo intentará! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! Parece que Huevito está a la mitad del camino. ¡Y lo intenta! ¡Está cerca, pero sin suerte! ¡Maldición! ¡Es el turno de Val! ¡Abre el refresco! ¡Y lo sirve! ¡Tengo la sensación de que el de Val funcionará! ¡Tan cerca, chica! ¡Sigue adelante! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ni siquiera tenías que meter la mano! ¡Yik! ¡Ahora ábrelo! ¡Mmm! Val abre su sorpresa de chocolate. ¡Y muerde! ¡Gah! ¡Qué sorpresa tan desagradable! ¡Pobre Val! ¿Te sientes afortunada ahora, Rina? ¡Helado, bebé! ¿Dónde me inscribo? ¡Uh! ¡No puedo esperar para comer! ¡Estoy de acuerdo, Els! ¡Tripulación! ¡Tienen 30 segundos! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, cielos! Apuesto que a lo grande no se siente tan bien con su helado gigante. Quiero decir, Stacy está pasándola mal con su pequeño aquí. ¡Mark se rinde! ¡A no ser que... ¿A menos que qué? ¿Un plato caliente? Esto debería de ser interesante. Mark comienza a calentar su bocadillo que ya no está helado. ¿Bien? ¡Guiso dulce! ¡Te estás quedando sin tiempo! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Tu tiempo se ha acabado! ¡Y mira eso! ¡Mark ha ganado! ¡Felicidades, amigo! ¡Tu premio está llegando! ¡Aaah! Bueno, supongo que no valió la pena tan elaborada Victoria. Lo siento, amigo. ¡Oh, nuestro pobre Rosita! ¡Pobre, pobre Rosita! ¡Bonita peinado, amigo! ¡Buah! ¡Revisen sus bandejas! ¡Caramelos de chocolate! ¡Son pequeños! ¡Cinco caramelos ahí! ¡En el mejor de los casos! ¡Estos son sus favoritos! ¡Guau! ¿Solo un caramelo? ¿Esto es una broma? Entonces, esta va a cuatro dulces del dinero. ¡Disfruta de tu comida! ¿Así es estar en un restaurante de cinco estrellas? ¡Tan bueno! ¡Saborealo mientras lo tienes! Mmm... ¿Vas a comer eso? Último pedazo. ¡Ja! ¡Eres muy graciosa, Ames! ¡Vamos, chica! Bueno, supongo que la de Val era la mejor opción. Lo que no dice mucho. ¡Ah! ¡Amy! ¡Detrás de ti! ¡Oh, Dios mío! De acuerdo. Esto es asombroso. Vale la pena esperar los diez segundos. Amy, tienes que abrirlo. Espera. ¿Qué ves? ¡Amy! ¡Espera! ¡No sin mí! ¡Ve a rescatar la Val! ¡Ya viene! ¡Dios mío! ¡Mira esto! Y está hecho completamente de pastel. ¡Qué victoria! ¡Ah! ¡Ahí estás! Lo siento, Ames. Eh, porteros, buscadores, barredores, perdedores o algo así. Está bien. ¡Tengo que correr! ¡Ey, chicas! ¿Listas? ¡Oh, Dios mío! ¡Mire esos cupcakes tan coloridos! ¡Qué lujo! ¡No tan rápido, señoritas! ¡Hay un bocadillo no tan sabroso entre ustedes y esos mini pasteles! ¡Así es! ¡Es la hora de las verduras! Val tiene suerte. Ella tiene el mini brócoli. ¡Un bocado y listo! ¡Acceso! ¡Permitido! ¿Disfruta, señorita Val? ¡Mmm! ¡Glaseado de mora azul! ¡Qué especial! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Sí! Elsa está inspirada para ir a trabajar. ¡Comamos ese brócoli! ¡Ok! ¡Termina con eso! ¡Y lo hace de un bocado! ¡Increíble, Elsa! ¡Lo tienes! ¡Mmm! ¡Yay! ¡Es hora del cupcake! ¡Te lo mereces! ¡Cómetelo todo! ¡Ese glaseado de lima es una delicia inigualable! Rina tiene la verdura más grande. No será fácil para ella llegar a su comida. Rina pone su brócoli en un cono de helado. Y para engañar a su cerebro, crema batida. Algo de chispas. Y si te dices a ti mismo que es helado, tal vez empieces a quererlo. ¿Quieren una mordida? Elsa y Val miran por encima. ¡Están vendidas! ¡Creen que es un helado de verdad! Rina acepta generosamente dejarles comer un bocado o dos. ¡Disfruten! ¡Muajajaja! ¡Oh! ¡Hemos llegado al momento de darnos cuenta! ¿En qué mundo esto es un helado? Las chicas le preguntan a Rina. Nunca les dije que lo fuera. ¡Oh, chica astuta! ¡Bien jugado, señorita! ¡Guau! ¡Esa es la lata de Pringles más grande que he visto en mi vida! Y Val no pierde el tiempo. ¡Esa Pringles es del tamaño de tu cabeza! ¡Apuesto que también sabe increíble! Dan tiene el tamaño mediano normal. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Esas sí son unas habilidades de Torre de Pringles! ¡Abajo! ¡Aplasta! ¡Ay, están hechas trizas! ¡Pero aún puedes comerlas! ¡Tu turno, Kel! ¡Oh, no! Tus Pringles son tan pequeñas que no puedes ni siquiera agarrarlas con los dedos. ¡Pero ella tiene una idea! ¡Pinzas! ¡Tan inteligente! ¡Tan fácil de sujetar ahora! ¿Y tú qué sabes? ¡También saben muy bien! ¡Últimos dos, amigo! ¿Todavía tienes hambre? ¿Qué traes entre manos? ¡Esos son unos gogles geniales! ¿Un láser? ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Ajá! ¡Muy inteligente! ¡Cortar el fondo de la lata de Pringles de Val! ¡Ella también empujó sus papitas hasta el final para ti! ¡Quizá tengas que estirar el brazo más profundo que eso, chica! ¿Más adentro? ¡Un poco más lejos! ¡Quiero decir, es una gran lata! ¡Ahora tienes una, pero estás atascada! ¡Oye! ¿Disfruta de tu triunfo, amigo? ¡Chica, lo siento! Ok, no dedicaremos demasiado tiempo en señalar lo obvio. ¡Que Kate consiguió la hamburguesa más grande del mundo! ¡Maldición, chica! ¡Ábrela! ¡Quiero ver algo de magia! ¡Uh! ¡Dang! ¡Mira esa belleza de hamburguesa! ¡Es casi impecable! ¡De verdad! ¡Un espectáculo para ver! ¿Rina? ¿Estado del sándwich? Bueno, al menos es algo. Y oye, podrías estar batiendo algunos récords de categoría más pequeña del mundo. Ella se pone a cortar. ¡Sigue! ¡A la mitad! ¡La hamburguesa se regeneró! ¡Como... ¡Guau! Y... O esto es una anomalía extraña científica o McDonald's ha intensificado su juego. ¡Se están multiplicando! ¡Guau! ¡Ejército de hamburguesas! ¡Esto es una locura! ¡En serio! ¿Cómo es esto posible? Ahora nuestra chica tiene diversión ilimitada de hamburguesas. ¡Disfruta, señorita! ¡Genial! Esferas de chocolate rosa. Mediano, pequeño y grande. ¡Espera! ¿Hay algo ahí? ¡Ábrelo! ¡Qué rico! La fresa y el chocolate van perfecto juntos. ¡Tu turno, amigo! ¡Y trajo su martillo! ¡Skittles! ¡Una fuente de Skittles! No pierda el tiempo. ¡Él es un chico feliz! ¿Tu turno, princesa Kelly? ¡Oh! ¡Es un poco difícil de comer porque es tan grande! ¿Cómo vas a abrir esto? ¿Un tazón? ¡Genial! ¡Chocolate fuerte rosa! ¡Sí! ¡Viértelo todo! ¡Está derritiendo la esfera de chocolate! ¡Y dentro hay malvaviscos! Definitivamente vas a necesitar una cuchara. ¡Ese es un sueño de malvaviscos de chocolate rosa! ¡Mmm! ¿Puedo sumergirla ahí? ¡Claro! ¡Sumérgela bien! ¡Asegúrate de cubrirla! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Seguro que sí! ¡Tienes una fresa cubierta de chocolate rosa extrema con malvavisco! ¡El póster perfecto! ¡Niñas afortunadas! ¡No te preocupes, Dan! ¡Abre, Amy! ¡Una sandía! ¡Genial! ¡Delicia perfecta! ¡Y mira esos pequeños caramelos de sandía! ¡A veces, cuanto más grande, no es mejor! ¡La golosina de Val es mucho más divertida! ¡Pobre Ames! ¡Ahora Val! ¡La prueba de sabor oficial! ¡Ga! ¡Cortar! ¡Bueno, todos por favor, denle a Amy su espacio el día de hoy! ¡Y corta, corta, corta! ¡Esperemos que siga cortando objetos inanimados! ¡Sólo ve a tu lugar feliz y disfruta de esa sandía! ¿Val? Val también comienza a masticar rápido. ¿Qué les ha pasado a estas dos? ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Esperen! ¡Problema de burbuja! ¡Bien hecho! ¡Es enorme! ¡Pap! Y por eso, damas y caballeros, no jugamos con nuestra comida. ¡Val está totalmente atascada! ¡Mis padres tenían razón! ¡Ay, Amy! ¡Me siento mucho! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mili Oreos! ¡Oh, chico! ¡Galleta gigante! ¡Oh, sí! ¡Qué tan genial es eso! ¡Es tan rico! ¡Mmm! ¡El postre perfecto! ¿Te importaría compartir? Ahora, Rina. ¿Tienes algo? Rina comienza a armar sus minúsculas Oreos. ¡Mira! ¡Kate! ¡Bien hecho! ¿Ahora qué? ¡Crema de vainilla! ¡Perfecto para ser una súper galleta! ¡Rina! ¡Rina, lo hiciste bien, niña! ¡Vamos a ensalzar! ¡Mmm! ¡Eso se ve tan dulce! ¡Yum, yum, yum! Kate, Rina está a punto de darle una oportunidad a tu galleta por su dinero. ¡Bien hecho! ¡Sigue viniendo! ¡Aún no hemos terminado! ¡La capa intermedia está casi completa ahora! ¡Deberíamos continuar! ¡Una capa superior! ¡Estamos tan cerca! ¡Casi lo tienes! ¡No puedo esperar a ver el producto final! ¿Ok? ¡Usa todas tus fuerzas! ¡Vamos, chica! ¡Bam! ¡Genial! ¡Todo ese trabajo para este gran lío! ¡Me estás bromeando! ¡Lik! ¡Veamos esas tarjetas! ¡Val es pequeña! ¡Es un bonito pastel! ¡Y si eso es pequeño, no puedo esperar a verlo grande! ¡Rina! ¡Ella es mediana! ¡Ese color es tan vibrante! ¡Increíble glaseado verde lima! ¡Tan genial! ¿Está bien, Elsa? ¡Suerte, suerte! ¡El pastel de Elsa se eleva sobre ella! ¡Mira esa belleza de limón! ¡Ulalá! ¡Muy bien, chicas! ¿Están listas? ¡Pero hay una trampa! ¡Tienen un minuto para comer su pastel! ¡Empiecen! ¡Y sí! ¡Nada de cubiertos! ¡Esto se va a poner totalmente desastroso! ¡Y Elsa le llevará una eternidad! ¿Creen que Val lo pueda hacer en un minuto? ¿Y qué tal, Rina? ¡Bien! ¡Sigan adelante, chicas! ¡Tienes esa cosa! ¡El tiempo corre! ¡No lo piensen! ¡Solo coman! ¡Hecho! ¿Ah? ¿Elsa? ¡Estoy igualmente asustada y confundida! ¡¿Cómo diablos lograste eso?! ¡El pastel de Elsa era enorme! ¡No es justo! ¡Adiós! ¡Elsa revela su secreto! ¡Ese recorte de cartón te ganó el desafío! ¡Ahora a disfrutar! ¡Volten sus letreros, chicas y chico! Mark es grande Hailey es pequeña y Carrie es mediana ¿Ahora qué? ¡Es hora de sandía, bebé! ¡Mira la patética sandía de Hailey! ¡Ah, bien! Todavía deliciosa, supongo ¡Mira la sandía de Marky! ¡Es tan grande que me cuesta creer que no es una especie de experimento científico! ¡Frank en sandía! ¡Mark va a empezar! ¡Disfruta, amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡La gente no come así! ¡Calma! Carrie, saca una jeringa y un refresco ¡Me pregunto dónde va esto! ¡Doctora Carrie! ¡Doctorado en arte de repostería! ¡Es una forma elegante de decir experta en dulces! ¡Compruébalo, Mark! Carrie toma su jeringa y... ¡Entra la sandía! ¿Bien? ¿Lista para la gran revelación? ¡Sandía azul, bebé! ¡Oh, Dios mío, Carrie! ¡Eso es algo especial! ¡Es como magia! ¡Todos están asombrados! ¡Vamos! ¿Yo iré primero? ¡Wow! ¡Un pequeño gusano de goma! ¡Oh! ¡Tan pequeño! ¡Pero todavía sabe muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu turno, chica! ¡Oh, Dios! ¡Ese es un gran gusano gomoso! ¡También está en todo el plato de Kelly! ¡Oh, no! ¡Parece que están compartiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor apúrense! ¡Comiencen a comer! ¡Debe ser difícil de comer! ¡Esto no está funcionando! ¡Pero Kelly tiene una gran idea! ¿Un rallador de queso? ¿Ah? ¡Ya veo! ¡Lo están triturando hasta convertirlo en gusanos de goma de tamaño normal! ¡Bien! ¡Una montaña de gusanos gomosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Comamos! ¡Sí, tienen que usar ambas manos! ¡Miren ir a Kelly! ¡Ja, ja, ja! Val también está en una misión de comer gusanos de goma. ¿Un poco para Dan? ¡No! ¡Derribado! ¡Pobre chico! ¡Chicas! ¡Le ganaron a este amigo! ¡Gracias por vernos! Nuevos episodios saliendo todo el tiempo. Así que asegúrate de suscribirte y toca esa campanita para recibir notificaciones. ¡Nos vemos!